Pobrecita de mi alma Bienvenidos a 1-2-3-4-mí, el tapcast de Frango Fútbol Donde acá encontrarás todo el análisis, información, humor y acidez del deporte más popular del mundo Comenzamos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien ¿Quién les habla? Frango Fútbol y bueno, estamos en un nuevo formato, en un nuevo proyecto Vamos a llamarlo el debut de esto que se viene, de que se ha venido hablando, mejor dicho Esta idea que finalmente ya podemos presentarles para todos ustedes a través de YouTube, a través de Spotify Y que es algo que ya tenía muchas ganas, este es su podcast titulado 1-2-3-4-mí, así le puse Así es como lo pensé y dije, bueno, vamos a tomar este nombre, no me pregunten por qué, se me ocurrió de repente Y acá vamos a estar platicando también acerca de lo que nos gusta, del fútbol, de la selección mexicana De la Champions, de la Europa League, de la Conference League, de la Libertadores, Leagues Cup Así que todos los torneos que vengan, acá vamos a estar platicando, así como también distintos temas Y nada, es un gusto estar acá con ustedes en este formato y a ver qué nos encontramos, ¿no? Y bueno, siendo debut, siendo mi primer episodio, pues quiero saludar a mi invitado el día de hoy Al profesor, productor, Mónico Fernando Orozco, señor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Erick? Qué gusto saludarte, aquí yo también diciendo 1-2-3-4-mí 1-2-3-4-mí Y yo también dedicamos más a hablar de fútbol mexicano como tal Entonces, yo creo que para empezar estaría bueno tocar lo que nos gusta, ¿no? Que es el balompié mexicano Y quisiera preguntarle a usted que se ha desempeñado como productor Usted que actualmente es productor del programa de marcador deportivo a través de Radiorama de Occidente Y vamos a comenzar hablando acerca de los derechos de transmisión Tanto de la Liga MX, como para en este caso lo puede ser televisión Y como radio, pues ya hemos visto, ¿no? Que a lo largo de estos años o de este tiempo, pues han ido diversificando Y ha existido una evolución que ha sido importante, ¿no? O sea, cómo, pues en este caso, dos televisoras eran las que tenían el control absoluto Y a partir del año 2012 ya entran los Fox, ya entran los ESPN Ya entran, pues estas cadenas grandes, ¿no? Y que no solamente se limita a Televisa y TV Azteca Quisiera preguntarle, maestro, con esto que se ha venido mencionando De la posible diversificación de derechos de transmisión para el 2028 ¿Cómo lo ve usted y qué cosa podría cambiar para allá? Ahora sí que asemejarnos a las ligas importantes Como la Liga Premier, la Bundesliga, la Liga Española, la Serie A O sea, usted desde su punto de vista, ¿cómo ve esto? ¿Y qué cree que podría abonar al tema de que finalmente sea equitativo todo esto? Bueno, creo que para que pudiera ser más equitativo Es que sí y no, porque, por ejemplo Creo que en España, pues así venden los derechos de todos los equipos, ¿verdad? Claro A una sola televisora Y se reparten, lo que sí no sé es que si se reparte equitativamente O yo soy el Real Madrid, yo agarro más Yo soy el Barcelona, agarro más Y el Mallorca y todos esos, el Zaragoza, pues agarra al menos Sí, 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 claro Sería como práctico Que la Liga los vendiera Pero claro, la Liga pues también Se llevaría su, seguramente su tajada en esto Entonces, vería yo o encuentro ventajas y desventajas Pero si se vende en todos los partidos a un solo proveedor o varios Sí creo que debería ser repartido de acuerdo a lo que cada equipo va a aportar como audiencia Sí, sí, sí Porque pues no es lo mismo un Santos contra el Querétaro que un partido de un Chivas América Entonces, ahí es donde yo no vería la proporción Pero si a lo mejor se maneja con esta cuestión de audiencia en televisión Importancia a lo mejor también del equipo Ahí pudiera ser que si fuera más equitativo Y a la fecha, bueno, pues claro que cada equipo negocia Que también no lo veo yo tan mal que cada equipo negocie Sus derechos de transmisión con televisoras, con radiodifusoras De manera libre Pues creo que me parece que también es un marco justo Porque en un momento dado No sé, el Bravos de Juárez a lo mejor pues negocia con alguna estación de radio allá de Ciudad Juárez Sí, claro, claro, claro En la cuestión de radio Y en televisión pues siempre va a haber el interés Sobre todo, creo yo, de Azteca O a lo mejor ESPN, Fox De transmitir partidos Sí Entonces, de algún modo Creo que el sol sale para todos Sí, sí, sí Y bueno, pues de acuerdo a la jerarquía del equipo Pues es como cobrará Así es, ¿no? Y que Bravos de Juárez allá de hoy pues ya sabemos, ¿no? Que está en Fox Sports Y que pues al mismo tiempo también se puede ver por VIX O sea, ciertos partidos por el convenio que tienen ahí Fox, VIX Y que unos también van por Televisión Azteca Profesor, al final de cuentas también el tema de la radio no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, como ya lo comentaba usted Que Radiodifusoras, pues en este caso local No sé, la de Torrión Pues ahí con Santos Juárez mismo Necaxa Pero hay que decir que Que Radiorama de Occidente O sea, ha abarcado gran parte de los equipos en Jalisco Y que a día de hoy pues es así que son su casa, ¿no? O sea, hablando de Atlas Hablando de Chivas Creo que por ahí también estaba el equipo de Diablos Tecistán Si no mal estoy Sí También UDG UDG Que pagarle los derechos O que los equipos empezaban a vender Estos derechos de transmisión Sí El primero que empezó pues a contratar o a comprar derechos fue precisamente Canal 58 Y bueno, pues con grandes narradores y comentaristas Pues ahí empezó Por mencionar aquí de rápido dos Emilio Fernando Alonso Y empezó también Don David Sí, David Medrano Félix, ¿no? Y que también dejaron cierta huella, ¿no? Con esto de que a ciertos jugadores les ponen el número 58, ¿no? O sea, en la playera Sí, el jugador, digamos, más importante de cada equipo A lo mejor tú te acordabas del Atlas Yo me acuerdo de algunos 58 que portaron en Chivas Fue el Bofo Bautista y fue el maestro Jamel Galindo En Atlas seguramente el jugador de más jerarquía Sí, sí, sí Es el que llevaba en la casaca Sí, que yo recuerdo de Atlas era el Chato Rodríguez O era Carlos María Morales Correcto Que tengo nociones de Atlas De Tecos seguramente creo que también el Chato cuando estuvo en su etapa en Tecos Puede ser que es el que haya llevado el número Bueno, Donizete Donizete, ah, Osmar Donizete, sí, cierto Osmar Donizete, entonces Se me hacía a mí, me parecía algo Algo pintoresco Sí, fue innovador Que en los dorsales un jugador llevara el número de la estación de radio Claro, claro Entonces, o el patrocinio Y ya eso pues ya no ha vuelto a suceder No, no, no Ahorita, bueno, pues ya después de que Canal 58 fue pues perdiendo, digamos, importancia en la escena de la radio en Guadalajara Pues emergió la figura de Radiorama, por ejemplo Y fue el que, y con su estación de radio, de deporte, las 24 horas, frecuencia deportiva Pues se hizo la casa del deporte aquí en Jalisco Sí, claro, tomando en cuenta que estamos aquí en territorio tapatío Tapatío En occidente Exacto, entonces, bueno, con esa gran capacidad para conseguir patrocinadores Pues logró hacerse de los, de los servicios de las transmisiones de radio Sí, claro De los derechos Y que en su momento también se llegó a meter Televisa de Deportes, ¿no? Con Estadio W también Estadio W también lo llegó a hacer Llegó a meter ahí Y que no sé qué ha pasado tanto Creo que eso ha ido también Que a día de hoy ya, bueno, es TUDN Radio, ¿no? Pero va más para Estados Unidos Exacto Pero sigue vigente como tal Con personajes que ya habían estado anteriormente en Estadio W Pues en TUDN Radio están ahí Entonces, este, ha sido importante pues esa evolución que han ido teniendo Sí, inclusive llegó a pasar en radio como pasa en tele Que un partido a lo mejor lo pasa Azteca y Televisa Sí, sí, sí Y acá llegó a pasar que Estadio W y Radiorama los pasaban Sí, claro Por ejemplo, Marcador Deportivo O bueno, Radiorama Porque a veces van también por, por la Tapatía Sí, por la Tapatía Entonces, sí llegó a darse esto De que, de que tenían dos ingresos por venta de derechos en radio Aquí en Guadalajara Cuando todavía, como bien dijiste Estadio W, pues estaba aquí con gran presencia Sí, claro, con gran presencia Y más que nada también porque creo que la calidad que tenía En cuanto a los narradores que estaban Los analistas, creo que O sea, había realmente una evolución positiva De las cosas que se venían haciendo anteriormente También quisiera preguntarle, profesor, su opinión Y regresando a la televisión Porque nos deseamos un poquito en el radio O no nos deseamos, más bien tomamos un poquito el tema de la radio Porque es importante hablar acerca de todos los medios O abarcando los más importantes en cuanto al fútbol mexicano Creo que, no, no es mi opinión Para mí es excesivo el tema de que se les Se les cubre mucho dinero a la gente Que, pues, quiere, no sé, en este caso Contratar VIX o Fox Premium Coincide conmigo de que a veces es un gasto No es necesario, pero sí un gasto Que a lo mejor no muchas familias O no mucha gente puede cubrir Tomando en cuenta que en México, pues No hay tanta gente que tenga acceso O que no pueda tener, mejor dicho, acceso A esos contenidos Porque a lo mejor no ganan esas cantidades Que a lo mejor pudieran cubrirlas Para tener acceso a estos eventos Sí, estoy de acuerdo Mira, esto del pago por ver O el pay per view Sí, sí, sí No me acuerdo quién decía Había un patiño que sale en un programa de Héctor Huerta Que decía el pay per way O sea, que pagas por way Entonces, este, así le, lo, 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 lo ironizaba, ¿no? Ajá Yo no estoy de acuerdo en que se privatice en estas transmisiones Sea radio, sea televisión Porque esto está pensado por un mercado como el de Estados Unidos Claro, claro, sí, sí, sí Que económicamente, pues, tú sabes que es muy superior Al de aquí El poder adquisitivo cambia muchísimo Entre Estados Unidos y nosotros Primer mundo contra tercero No, y probar al X-Cup, ¿no? De ellos Claro El Apple TV también nos hacen pagar ahí dinero Exacto Entonces, estos esquemas comerciales Me parece que son más para un país de primer mundo Como para el nuestro Aquí no debemos olvidar que el fútbol es el deporte Más popular Sí, sí, sí Del país Y quitarle este acceso Para que la gente pueda ver los partidos por televisión O escucharlos por radio No me parece lo más adecuado Porque, inclusive, hay mucha gente que No es que le sobre el dinero Ah, ¿y ahora qué hago este fin de semana? Voy de viaje O me voy al teatro O me voy al cine Pues es el fútbol Sí, sí, sí Entonces, el fútbol Y si no, esa semana no tuvo dinero para ir al estadio Pues al menos Sí poderlo ver en la televisión Finalmente Y los abonos, pues A los equipos Son los que le En un momento dado Le mantienen Digamos Económicamente Económicamente Le da una estabilidad Porque ya le dio un ingreso Entonces ya no depende tanto A lo mejor como de la taquilla O que pasaran diferidos Pero la cosa es que no No se le quitara El que las personas Tenga la posibilidad del fútbol De ver el fútbol Pero de manera Gratuita Entonces sí, yo sí voy en contra De que Que VIX O que ahora por No sé quién Este Antes de VIX había otro Que ya empezaba Blim Blim Y que Blim fracasó O sea, Televisa Fracasó con Blim Y pues de ahí que también Era parte del canal Aficionados Para que la gente pudiera ver Bueno, en este caso Los partidos de Tigres De Chivas y de Atlas Exacto Entonces Y no funcionó Fíjate No funcionó Entonces el Chivas TV También le ha costado Mucho trabajo Ah, sí, en su momento ¿Cómo inició Chivas TV Con tantas demandas también? Sí Sí, porque pues Se les costaba la señal No tenían la infraestructura Que tenían que tener Entonces Y digo Ha sobrevivido Pero yo no estoy Absolutamente nada De acuerdo con eso Porque no La mayor parte De la población En México Tal vez un 70 O más de 70% Pues no tiene Las condiciones económicas Como para estar Gastando el dinero En una mensualidad Para una plataforma Streaming Sí, y también Otro tema que tocaba usted Y que creo que Lo podemos abordar Porque estaría bien El tema de los abonos ¿No? Los abonados Los abonados, claro Los pases, los abonos Sí Creo que también Es otro tema También para que la gente Ya no tenga tanto acceso Al fútbol No, si hablábamos De que el tema También de que es Difícil Poder sintonizar un partido Yo creo que al estadio También cada vez Está siendo más complicado ¿No? Y que creo que las entradas Se ve reflejado ¿No? Cada vez vemos más huecos En los estadios Y probar a ello Yo creo que el costo Excesivo ¿No? Sí, es caro Ir al fútbol No lo era Pero no lo era Hablo de hace muchos años Es más del Todavía hasta el 2000 Era económico Ir al estadio Sí, sí, sí Vieras a Chivas Vieras a Atlas Al que quisieras tú Ir a ver Pero hoy en día no O sea, ya Ningún equipo tapatío Resulta barato para ir Y peor si es un partido Con un rival de importancia O de jerarquía Entonces Eso también impide Que la gente Pues vaya al estadio Apoyar a su equipo favorito Y Y pues está Pues mercantilizando O comercializando Mucho esta parte Sí, sí, sí Sí, del fútbol Ya se hizo Pues se va perdiendo Eso de Como esa esencia Que había antes De que Era más la afición Inclusive El boleto al costo Era accesible Para que tuvieras A tu afición Apoyándote en el estadio Y que no se perdiera Cada ocho días O cada quince días El ver a su equipo favorito Sí Y hoy en día pues ya Esto no parece importarle mucho A los dueños de los equipos Porque sí Sí es caro Y ahora Como dices tú Pues si se venden Muchos abonos Pues quedan muy poquitos Boletos disponibles Para quien Quiera comprar Y le va a salir caro Claro O sea, hay que aclarar también O sea, que a ver Históricamente Hay plazas más caras Que otras O sea, creo que eso Queda claro Pero creo que el costo Si ha sido elevadísimo A proporciones Que a lo mejor Muchas veces Ni siquiera nos pasó Por la cabeza ¿No? Que podían llegar A ocurrir Sí, ¿no? Porque a ver, claro En Monterrey Y en Tijuana O sea, por eso Hay unas plazas ¿No? Monterrey Y Tijuana O sea, creo que Es notorio que sí Han sido plazas Históricamente caras Pero que Cuando tú ves que En Atlas Te cobran un abono A veces A cantidades 4 mil pesos 5 mil pesos Por ir a ver Al Atlas O creo que me estoy quedando corto Inclusive O sea, ya con esto De que sacan Hablando de Atlas ¿No? Pasas Rojinegros Que Max Que Enlace O sea, como que Se ha perdido un poquito Eso, ¿no? Ese vínculo con el aficionado Ni hablar de Chivas ¿No? Con tantas zonas De Club Chivas Chivas Premier Y a raíz Desde el cambio De estadio de Guadalajara En el 2010 Pues por poner un ejemplo Y que pues sí Ha quitado a lo mejor Ese vínculo Como lo decía antes Entre el aficionado Y el Pues ahora sí Que entre la misma Entre el mismo dirigente Vaya Que al final de cuentas Es lo que le importa Que el estadio se llene Y que tenga Pues ahora sí que Más entradas ¿No? Que tenga por ahí El estadio Pues este aforo Para que pueda A lo mejor solventar Los gastos Porque hay que decirlo ¿No? O sea Tanto asistencia O en este caso Llegar al estadio O ir al estadio Y el tema de la televisión Pues es lo que mantiene Un equipo O sea, creo que Creo que eso No hay No hay secreto ¿No? Y sí Esta parte Que cada vez Pues ha sido notoria Y que por eso Vemos equipos Que cada día También tienen Más patrocinadores En la playera ¿No? Que usted me dirá Que yo creo que Históricamente No ocurría tanto ¿No? No Que tuviera tapizada Tapizada Prácticamente toda la playera Sí Entonces que se profesionalizó Mucho esto Y los jugadores Empezaron a ganar Los sueldos Estratosféricos Pues sí Tuvo que Tuvo que venir Esta cuestión De acudir Por parte de los equipos A los patrocinadores Para poder solventar Estas nóminas Y estos gastos Tan fuertes Que implica Tener un equipo De fútbol profesional Sí, sí, sí Sí, totalmente ¿No? O sea, porque ahora Vemos equipos como León, como Pachuca O sea, que prácticamente Tienen 18 patrocinadores ¿No? O sea, 19 patrocinadores Sí Ya te lo creo que No hay que hablar De los equipos como Puebla, Juárez, San Luisa Los equipos que a lo mejor No tienen tanto dinero Para poder gastar En un mercado de fichajes Exacto O sea, quitando los equipos Como Chivas Tigres Cruz Azul Y ni porque a veces Creo que también Ya tienen bastantes Este, en la playera ¿No? Entonces yo creo que Sí, ya Chivas ya trae Varios ya también O sea, ya le entraron También a esto de Digo, fue muy loable Cuando Jorge Vergara Entró y que su primer año Pues la playera estuviera Limpia Pero No, pues no Pero no, pues en el fútbol Moderno no puede sostener No, el mismo América ¿No? Que contó y que entró A la bolsa de valores Así es Con todo Y que es bicampeón De la América Y que al final de cuentas Es un equipo que Pues ha sido constante ¿No? Y que tampoco se zafa De este tema de A lo mejor Menos patrocinadores Pero que sí son un gran número Tomando en cuenta El poderío económico Que la América tiene detrás ¿No? Y retomando a los Mazatlán A los Pueblas Este tipo de equipos Que difícilmente pueden Pues sí, vivir ¿No? Como tal Si no tienen un patrocinador Sustentable en este caso No, no No la harían Si no tuvieran patrocinadores No, no la harían Y hablando de patrocinadores Profe ¿Qué tal si cambiamos ahora A la selección mexicana? Hablando de dinero De patrocinadores De derechos de transmisión Porque para nadie es secreto Que pues el control sigue ¿No? Televisa y TV Azteca ¿No? En este caso Que pues históricamente Han sido los que han Manejado a la selección ¿No? Y que aprovechando también De que estamos en verano En verano de Copa América A ver cómo le va la A la selección Que no hay un buen augurio Por todo el proceso Que ha venido siendo Desde el Mundial de Qatar O creo que más atrás Yo creo que no hay buen augurio Pero ¿Usted piensa, profe? Yo siempre he tenido Como esta Este pensamiento Que Indirectamente O involuntariamente El aficionado mexicano Que vive en Estados Unidos El Pues en Coloquialmente dicho El pocho El mojado No sé A lo mejor Medio despectivón El término Si usted quiere Pero ¿No le hace daño Que constantemente Asista a los estadios? O sea Que Que consuma este producto Tan devaluado Que es la selección nacional O sea ¿No le hace tanto daño? Yo creo que sí ¿Lo perjudica? Sí Yo creo que sí Porque Se ha abusado De este mercado De que De a lo mejor De jugar un poquito Con Con la nostalgia Sí, sí, claro De que ya me vine acá Ya no me voy a poder cruzar Quién sabe en cuántos años Quién sabe en cuántos años Pueda volver yo a México Entonces Bueno Pues les acerco la selección No es barato Ni para un Este Norteamericano O un pocho Que vive allá Que aunque gane dólares No es barato Ir a los partidos Sin embargo Me parece que sí Ya hay un abuso En este sentido De que El producto Que se ofrece No va acorde Al precio del boleto O sea La calidad Entonces Me parece que Yo creo que No debería tardar mucho El momento En que el aficionado Mexicano Allí que vive En Estados Unidos Debería Ya ponerse exigente Sí, sí, sí Deberían de hacerlo Porque yo creo que A ver Aprovechando de que Copa Oro Nations League Esas torneas que de repente Nos meten ahí Que creo que no abonan Al crecimiento Del fútbol mexicano Inclusive A raíz de que salimos De Conebol Porque claro Esta Copa América A ver Yo pienso maestro Que la Copa América Debería de ser Un escenario hostil Como históricamente México se enfrentaba Cuando estaba realmente En la Copa América De verdad En una sede sudamericana Exacto Ir a Colombia Ir a Barranquilla Ir a Medellín Plaza Bravas Plaza Bravas No sé El estadio de Boca De River Plaza de Boca De River Ya ni esos El Racing San Lorenzo Creo que escenarios así En Brasil Ni hablar No se diga Ni en Perú Ni en Venezuela En Chile O sea Uruguay A pesar de que es un país chiquito De 3 millones de habitantes Yo creo que son plazas Que a México Le harían bien Jugar Y no Tenerlo en esa zona De confort Que sigue siendo Al final de cuentas Estar jugando en Estados Unidos O sea Estar Siendo locales Yo creo que eso Eso nos Nos perjudica bastante Y el tema de volver A un escenario difícil Creo que es lo que A la selección le hace falta A mi punto de vista Porque siento que Le falta a Ross El futbolista mexicano Que claro Esto se ha dicho En millones de espacios O sea No nada más En millones de espacios Y que eso podría abonar Insisto A su crecimiento Y a la forma en la cual Se va desarrollando Por eso Cuando llegamos A un escenario grande Pues nos ponen Las arrastradas Que ya Hemos venido Así nos anda yendo Sí Ya vamos a Francia Y así nos va Vamos a Alemania Y así nos va A Italia Y así nos va Digo con excepciones Pero Sí Sí Estoy totalmente De acuerdo contigo En que Es una zona De confort Del que la selección Juega en Estados Unidos Y que no No demanda El jugador Como se siente cobijado Pues no hace Su máximo esfuerzo Claro Y no conseguimos Lo que también tú dices Ese rosa internacional O esa Ese fogueo No se puede conseguir Lo ideal es que La Sí pues La Copa América Hubiera sido En alguna sede O sedes Sudamericanas De Sudamérica Entonces Si no No Pues cómo hacemos Que Que hagan ellos Su máximo esfuerzo Pues no se ve la manera Y a nivel de clubes También hace falta ¿No? Los libertadores O sea Pienso que La Conca Champions Pues es un torneo Que sí el mexicano Tiene obligación De ganarlo Pero pues Con todo respeto Espero que La gente que nos Está escuchando En Sudamérica No lo sé Pues ir a Costa Rica Ir a A lo mejor El Salvador Honduras Claro que puede ser Llegar a ser hostil Pero hasta cierto punto ¿No? O sea Ir a estos países Nicaragua O sea Hasta cierto punto Porque hemos visto Que también los cupos Para la MLS Con la Leagues Cup Se han incrementado Entonces creo que La Libertadores También nos hace mucha falta ¿No? Sudamericana Y Estos torneos ¿No? Sí Inclusive coincidió Con Casi coincidió El que México Dejara de asistir A ya la Ya eventos Pues de la Conmebol Con la Libertadores En el declive También del Del funcionamiento Del equipo mexicano Sí Sí Porque Pues eso De estar enfrentando Nomás que Haití Que Guatemala Que El Salvador De Honduras Pues no nos deja A Panamá Casi Entonces Estados Unidos Pues ahorita Es el fuerte Pero Ya no nos está dejando Nada Este tipo de rivales Ni siquiera ahorita Que Canadá Está por ejemplo Está creciendo Pero no No Si no salimos De esta zona No 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 vamos a Alcanzar Un gran nivel Futbolístico Entonces no No hay forma Porque mucho se habla De que si México Abandona con Kaká Que creo que nunca Va a pasar ¿No? Creo que Nunca Nunca Eso va a pasar Porque eso nos garantiza Ir a los mundiales Sí, 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 claro Y aparte Pues de que En este caso Pues como México Va a ser sede Bueno Diez partidos Entre comillas Pues creo que a lo mejor Sería sacrificar un mundial ¿No? Porque muchas veces Hacen ejercicios De que si México Irá A repechaje Jugando en Conmebol Porque se ha hecho Muchas veces Pues a veces A mí me salta Ciertas dudas ¿No? Porque de repente Hay que ver Qué equipo tiene Brasil Argentina Como viene Ecuador Qué generación Puede tener Colombia Si sigue Con sus individualidades Si por ahí Perú Venezuela Dan una sorpresa Uruguay también A pesar Insisto De que sea una población Chica Que jugadores Acá Venezuela Que es cierto Que es un país Que por ahí Nunca ha ido Un mundial Le ha costado trabajo Pero que tiene Jugadores interesantes ¿No? Creo que Prueba de ello No sé Hoy se me ocurre Salomón Rondón Del Pachuca En su momento Juan Arango Que estuvo en Cholo De Tijuana Que destacó aquí en México Y Giancarlo Maldonado Que a lo mejor en Atlas No le fue bien Pero que en Atlante Lo hizo muy bien En Atlante Lo hizo muy bien Y así podemos hablar Uno que otro Creo que A Vizcarron En el América No le fue bien Pero bueno Hay jugadores sudamericanos Que puntualmente Esas nacionalidades De Bolivia También creo que Han venido buenos Como Botero En Pumas O sea Por decir un ejemplo Países a lo mejor De Sudamérica Que no son tan fuertes Pero que si tú te confías Te pueden meter un susto O sea Y está ahí Y yo insisto que también A Libertadores Pues hace mucha falta ¿No? Pero creo que Y volviendo al tema De los derechos de transmisión Creo que Por ahí Yo no compro tanto Esta versión De que sea por los calendarios Yo creo que es porque El ente más poderoso No tiene los derechos No sé qué opina usted O sea En pocas palabras Si Televisa Se pone de acuerdo Con Conmebol Creo que por ahí Puede estar la llave Claro Sí No lo sé Estoy de acuerdo ¿Sabes qué? Dame a mí La preferencia Sí, sí, sí Claro Y yo también La bueno pues Te voy a dar tu tajada ¿No? Sí, sí, sí Te doy tu porcentaje Somos socios comerciales Y pues va Sí Entonces Tan fácil Sí como eso Entonces ahí como que también Se termina como la democratización De A lo mejor De Que pudieran tener Otras televisoras Para poder transmitir partidos Y Y se impone Esta parte del materialismo Del Del mercantilismo Sí, sí, sí ¿No? Porque retomando el tema De que el jugador mexicano Para mí En ese tipo de escenario Se hace fuerte Pues hay que ver Las actuaciones puntuales De De Cuauhtémoc Blanco En su momento Cuando jugó contra la América De Cali Que fue amenazado de muerte Y la de La recordada del Bofo Bautista ¿No? La Libertadores del 2005 En el Estadio Boca Sí, sí, sí Sí, es cierto Jugadores Que Estos dos casos Que mencionas Y bueno También El equipo completo Que tuvo que ir a participar Allá O estos equipos Que han ido Atlas, Cruz Azul Chivas Que han ido A competir allá A la Copa Libertadores ¿A qué escenario Se han enfrentado Cualquiera de los jovencitos Que ahorita Es más Creo Me atrevo casi casi A decir Cualquier jugador De la selección De ahorita Nunca ha visto Un escenario Tan Tan adverso Sí, sí, sí Claro Tan bravo Como los que llegaron A experimentar Estos Estos equipos Mexicanos Que llegaron A participar En la Libertadores Yendo a A plazas muy bravas Este Que incluso Hasta como decías tú Ya cualquier plaza Se convierte en brava Aunque vayas a Bolivia Bueno, la altura Claro, profe Si vas a Ecuador Ves bravo Si vas a Colombia Ves bravo Entonces No nada más tiene No tiene que ser Brasil y Argentina Entonces Los jugadores mexicanos Que iban Con estos equipos Pues Le tenían que entrar Y forjar el carácter Sí, sí, sí Y tampoco hay que olvidar De que había equipos Que a lo mejor Pues menospreciaban La competición O como que le decían Ah, pues me estorba Claro, había casos De equipos Como en este caso Chivas, Cruz Azul Tigres A veces Atlas Por ahí Se me ocurre también El tema de No lo sé A veces cuando le daban Ganas equipos Como el mismo Bueno, rayados Que a lo mejor No trascendió más Pero Que querían ponerle Como ganas al torneo O darle cierta seriedad Se veían, ¿no? O sea, que equipos Sí le importaba Que equipos no le importaba El Tigres no Porque el Tuca ponía Siempre puro suplente No, sí, hablando De hecho, iba a eso Que el Tuca se cansó De menospreciar Ese tipo de torneos Hasta que llegó En su momento El boom de Guignac O sea, con esta Libertadores Del 2015 Que es cierto Tal vez no meten Las manos en cancha De River Tal vez por ahí Les pasan por encima Pero que La Libertadores Que tuvo en ese año Fue fantástica O sea, tranquilamente La pudieron haber ganado Y que inclusive Tuvieron para Haber eludido Al equipo de River En la misma Fase de grupos Que por ahí Se dieron las combinaciones Y que terminó Por ser campeón Bueno, terminaron Por encontrarse River En la final Y el equipo Millonario Salió campeón En su momento Creo que a Atlas Le tocó un escenario Parecido En 2008 Creo que a Boca También lo pudo haber Dejado fuera Y a la posta En cuartos de final Se lo terminó encontrando Por ahí Con una historia Media turbia De que Miguel Brindisi Los acomodos ahí Sí, de que Miguel Brindisi Que se dice Que vendió el partido Y entre otras cosas Y nada Pero Pues la Conmebol Tiene seguramente Su cola Su colototota Que le pise También hay otra Historia Los arbitrajes Sí, los arbitrajes De que muchas veces Como acuchillaban Muy localistas A Santos, ¿no? En 2004 mismo Hablando de River Sí, ¿no? Vean robos Claro De tamaño del estadio La América En la del 2007 Contra el Senado de Sarandí Que esa ya fue sudamericana Pero igual no dejó de ser Un escenario Hostil Sí, finalmente La Copa América Digo, la Libertadores O sea, la sudamericana Finalmente Son Ese tipo de exigencia A lo que te vas a enfrentar Sí, claro O sea Que a mí no se me olvida Esa final de Inter Chivas Que al final Se terminan agarrando a golpes ¿No? Por la inhostilidad Que había en ese escenario Sí, así es O sea, que más allá de que Chivas Tal vez ya El partido estaba definido Pues sí El público Sigue vibrando ¿No? Sigue haciendo porque Pesa Y pesa mucho Pesa bastante, ¿no? Porque como decíamos Que a lo mejor hay que ir a Guatemala Pues sí Te puedes encontrar con una cierta presión Pero Creo que desde el individual Muchas veces los jugadores Terminan por resolverlos O sea, sin menospreciar a estos equipos Que como todos Al rival juega Compiten Pero que si no se hace falta Esa exigencia ¿No, profe? Y tampoco dejando el tema de lado De que estábamos hablando De derechos de transmisión Pues que Fox, ¿no? Fue el principal impulsor Aquí en México Que sí Yo recuerdo que también En su momento se metió Sky Pero Fox fue el principal impulsor De la Libertadores Aquí en México ¿No? Sí Apostaron ellos por No, bueno Pues es que es un producto Sí, claro Que es altamente atractivo A lo mejor Las primeras jornadas Porque no hay equipos Muy importantes Si es que no tocó así A lo mejor se la jugaron Un poquito con eso Pero a medida que va avanzando El torneo Que ya hay cruces Este Donde el fútbol Es importante Sí le dio mucha Mucha proyección Y mucha gente Pues sí se aficionó Precisamente por este tipo De torneos Sí, claro Pero ese fogueo Que recibía la selección Era O los equipos También Pues era fantástico No lo hemos vuelto a tener No, no Tengo entendido que primero Era PCN Una cadena que ya no existe Que quebró Luego sí fue Fox El principal impulsor Y yo siento que ahí fue como La bronca, ¿no? De que por ahí Los equipos que se lo tomaban En serio decían Oye, la televisor En este caso En mi hipótesis Tanto Televisa O Televisa Teca de Pues por qué pones A los titulares En la Libertadores Y a mí me echas A todos los suplentes En la jornada Del fin de semana El viernes El sábado O el domingo Por decir Tampoco dejando de lado Profe que había Equipos que a lo mejor No eran favoritos O que en este caso No sé, se me ocurre San Luis Jaguares de Chiapas Que por ahí no tenían Los recursos Para poder competir Inclusive Hablando del tema De viajes De gestión logística Y terminaban Por hacer participaciones Importantes Entonces habla De que México Pudiera competir Tal vez no ganarla O bueno Ganarla a lo mejor Si se le da Esta seriedad No sé Porque por ahí Yo creo que El problema Serán tal vez Los brasileños Hablando de la actualidad Que todo puede cambiar Porque pues Insisto Sin contradecirme Hay equipos Que son muy importantes Pero que Que creo que Los equipos mexicanos Tal vez en el mano a mano Podrían superarlos Y que a lo mejor Con los brasileños Tal vez la cosa Se podría ir a Podría Ya no se podría equiparar Tanto Hablando No sé Se me ocurre Un Fluminense Un Flamengo Un Corinthians Un equipo Fuertísimo Sí, sí, sí Claro Que a lo mejor No todos los equipos mexicanos Llegan a ese nivel De nómina Por decir Un ejemplo Y que insisto Que a lo mejor Tal vez Era ese tema Y yo pienso Que por ahí Podría ver la cosa Porque escuché Por ahí un rumor De que Están impulsando A que el Inter de Miami Pueda Hablando de la Leeds Cup También Y que pueda Competir en la Libertadores ¿No? Saber qué maniobras Hacen para que Pero creo que Bueno Debido nada más A que tienen Esos dos jugadores Importantes Suárez Y el mismo Messi Sí, sí, sí Pero si el Inter de Miami Mi Yo creo que Yo mismo me pregunto Y me respondo Pues si no tuviera Esas figuras No sería tomado En cuenta seguramente Porque no sería Nada Atractivo O sea Lo atractivo Lo hacen estos dos jugadores ¿De ahí más? No, porque por ahí Se puede decir Que también está Sergio Busquets Y Jordi Alba Pero no No es lo mismo Sí, no No tienen la talla De figuras mundiales Como lo es Suárez Suárez y Lionel Messi Claro Y Messi pues el Jugador más grande De la historia Sí, sí, sí No, no, no Que para muchos Está debate ahí Que si Cristiano Que si Messi Que si Pelé Otros románticos También meten a Maradona Sí, yo A mí en lo particular Yo diría que Que en el fútbol Antiguo Pelé Y en el moderno Y actual sería Messi Sí, sí Pero enseguidita Pues iba Cristiano Ronaldo No se le va a quitar Absolutamente ningún Mérito Pero pues ya Esto va mucho De como de gustos Sí, claro Porque los dos Tienen sus proezas Y tienen sus grandes logros Sí, así es Y la gran calidad Sí, así es Regresando al tema De la Liga MX Del tema cancha El tema de los extranjeros Creo que sí es un Ahora sí que es algo Complicado, ¿no? Porque creo que Hemos visto una evolución En cuanto a los extranjeros Que llegan O han llegado A los que con todo respeto En muchos equipos Están deambulando, ¿no? O sea, creo que antes Había más calidad Y había más cantidad Sí, coincido Totalmente con tu visión Regresando al tema cancha Hemos perdido Esta cuestión de O entrando al tema cancha No, sin perdón Por interrumpir Sí, sí, no, no Está bien Es que ya se ha perdido Mucho esto Porque Pero por Por los mecenas O sea, por el negocio Y representantes Por los representantes Es por negocio Porque Pero esto le baja calidad Al fútbol mexicano Porque como bien lo dices Antes a lo mejor Un equipo tenía Dos, tres extranjeros Pero los tres Eran muy buenos Sí, sí, sí Y los tres dejaban Alguna buena enseñanza O una huella En el fútbol mexicano Pero hoy en día Hay más cantidad Que calidad Ya De calidad Yo creo que se cuentan Con los dedos de una mano Sí, no, no, no Y Y esto ha perjudicado Porque Hacen tapón Con jugadores mexicanos Que Te traes al extranjero Ahí Este Que es una apuesta Pero también tienes Un jugador de básicos Que es apuesta De básicas Entonces Pues lo taponeas Y otro extranjero Y lo vuelves a taponear Entonces pues El jugador mexicano Cuando Por cierto Celebro ahora Que tengan que Obligatoriamente Jugar con Jugadores de menos Veinte Sí, sí, sí Que ya regresó La regla La regla de veinte años Ya regresó O sea Como los En este caso Los años O los muchachos Que son dos mil cinco Pues tienen que sumar Mil minutos Para que el equipo No lo penalicen Con tres puntos Entonces celebro eso Pero hay que bajar El número de extranjeros Mientras no bajemos Número de extranjeros No va a pasar nada Y Luego nos quejamos Que por qué perdemos Con Estados Unidos Sí, claro Porque no le damos Oportunidad A nuestros mismos jugadores Que también ciertos candados Se trae que haber ¿No? Como ya se está rumoreando Perdón Que Que podrían existir ¿No? Que tantos minutos En Copa Libertadores Que Experiencia previa En Liga MX Bueno, de los que jugaron Ajá Tantos minutos con selección Presencia En distintas categorías O sea Ciertos candados Para que la liga Bueno Asemejándolo un poco A la Premier League O sea Si Si queremos Verlo en un tono Cómico Pues una región cuatro ¿No? Región siete Puede ser Pero que lo aplaudo ¿No? O al menos que esa iniciativa Se dé Ya en la práctica Vamos a ver ¿No? Porque muchas veces Hemos visto que se dice una cosa Y al final pasa otra Claro ¿No? O sea Estos candados que podían existir Para que haya más calidad ¿No? Y así como Por rebajar el número de extranjeros ¿No? Recuerdo que Antes eran Que eran tres Y ya luego fueron cinco ¿No? Sí Y se quedó en cinco Y ya después vino la desbandada ¿No? Y ya Y fíjate como A medida que han venido extranjeros Como ha bajado el nivel de calidad De la selección mexicana Así es Creo que va Es un Inversamente proporcional Sí A mayores A mayor número de extranjeros Que no son de calidad Aquí en México El rendimiento de la selección Ha ido decayendo Sí claro Que se podrá decir Que la selección Históricamente ha fracasado ¿No? Y que solamente ha llegado A dos mundiales A cuartos de final ¿No? El 70 y el 86 Pero sí entiendo O en esta parte De que si estábamos A lo mejor En una clase B Por poner un ejemplo Ahora ya somos clase C O está rozando hasta la D a veces ¿No? Exactamente Me lo captaste Perfectamente Así estamos O sea ya Ya ni siquiera estamos En esa clase B No La hemos perdido Porque muchas veces ha mencionado De que si México es el país O la selección Mejor dicho el país La selección más mediana En la historia ¿No? La selección más mediana Que pudiera haber Por eso el mote De los ratones verdes Porque Claro No nos salimos De ser el ratoncito Sí, sí, sí Y nos falta Nos falta O nos ha faltado Dar ese El paso Como para ser Considerado Un equipo Respetado A nivel mundial Y no lo somos Somos ahí De los chicos Medianones Sí, medianones Por ahí Cuando mucho Y cuando mucho Y lo triste Erick Es que Estados Unidos Ya México No es el gigante De CONCACAF Es Estados Unidos Y Estados Unidos Está trabajando Me parece Pues mucho mejor Que México Sí, claro Y por ejemplo En el tema De patrocinadores Y el entrenador Y la selección Pues tienen más libertad De ellos para trabajar Aquí Y aquí pues Bien lo sabemos Los entrenadores Están muy Muy amarrados Y Y a recibir órdenes Pues de De los patrocinadores De las televisoras Y allá hay más libertad Para trabajar Y se trabaja Me parece a mí Con mayor profesionalismo Y los jugadores Que ya están En la selección Ya muchos Fueron a jugar O están jugando En el extranjero Cosa que aquí no Aquí ya tenemos Poquitos realmente Jugando en el extranjero Sí, sí, sí Entonces nos están Comiendo el mandado Sí, sí, sí Nos están ganando La carrera Que usted lo apunta bien O sea Al final de cuentas Hay Más extranjeros En Bueno, más extranjeros Hay más Más jugadores Que se van Mejor dicho Al extranjero En Estados Unidos Que en México Que al contrario Seguimos recibiendo Los con los brazos abiertos Cada que se van O sea No sé si se me ocurre Caso Diego Lainez Por decir un ejemplo Ocasio Gerardo Arteaga Creo que Arbelín Pineda Había rumores De que podía regresar A Cruz Azul Que creo que ya se terminó Por caer esa negociación Pero O sea siempre No quiere regresar a México No, no quiere regresar a México Por decir Pero por ejemplo Alan Pulido Tan está Así como que a la mejor Güem El Guti Eric Gutiérrez Eric Gutiérrez de Chivas Ya regresó Sí, sí, sí Ya Chucky va a dejar Sí, ya se fue a San Diego Ya se fue a San Diego Ya nada más este año Ahí En Holanda y ya Sí, 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 claro Y que ellos Ellos saben trabajar bien Es lo que tienen Creo que acá en México Viéndolo desde fuera O sea por decir un ejemplo Creo que carecemos también De formadores Creo que también El tema de los formadores Por ahí que Para mi punto de vista Se preocupan más Por ganar los partidos O porque les vaya bien Que por de verdad Formar a los muchachos Porque lo importante Pues es eso Al final de cuentas Lo dice Una categoría formativa Una categoría Que el resultado No tendrá que ser prioridad Y creo que muchas veces Yo siento Desde mi punto de vista Que por ahí el formador Piensa más su cabeza En estar en el primer equipo O estar Haciendo gestiones ya Del equipo titular Que de verdad Poder formar jugadores Que en un futuro Puedan nutrir No solamente Al mismo equipo Sino también A la selección nacional Como usted lo apuntaba Y que por ahí También entra el debate De que si gigante La CONCACAF Estados Unidos En cuanto a selecciones Y México Sigue siendo En cuanto a la CONCACAF O a nivel de clubes Porque es cierto A nivel de clubes La selección Perdón A nivel de clubes Los equipos mexicanos Siguen ganando Prueba de ello El Pachuca Pero que por ahí Han tenido deslices Pumas No sé Por decir un ejemplo Una que otra Nos han ganado Pero todavía Lo seguimos superando A nivel de clubes Pero desafortunadamente A nivel selección Que yo creo que Si va a durar un poquito En que nos Nos supere Porque de repente Vemos unos loopers Unos highlights Ahí que nos llegan Y que decimos Todavía el fútbol No digo que esté empañado Es el fútbol norteamericano Pero si que les faltan Ciertas cosas En el tema cancha O ciertos conceptos No lo sé Que por ahí en México Pues ya los tenemos Bien cimentados Y que a ver cuánto tiempo Nos dura Que ojalá nos dure Mucho tiempo Y en el papel La liga MX Es superior A la MX Ampliamente superior En cuanto a la calidad De partidos Inclusive me atrevo a decir Con todo de que Aquí hemos criticado A la liga Y la pasamos diciendo Que si esto Que si el otro Pero que la liga MX Al final de cuentas Sigue siendo mandada En CONCACAF A nivel clubes Porque en selección Creo que Está claro Con todo de que México Tenga más copasoros Y tenga por ahí Más razones A nivel internacional Estados Unidos Ha venido trabajando bien Y que no se puede Dejar de lado Así que Exactamente Los directivos Sabrán Y que también Abordando el tema De los técnicos Dijimos jugadores Y que técnicos También mexicanos Cada vez hay menos También No y si Yo quiero destacar Mucho algo Que dijiste No hay formadores Yo pienso Que no hay formadores Y aquí ya Los entrenadores Son resultadistas Y en eso Se han clavado Y ya hemos perdido Esta parte De la formación Jugadores Que inclusive Llegan Con muchas Carencias técnicas Si si Claro Llegan a primera Y Están en primera Y no sabe centrar O no levanta la cabeza O no sabe cabecear O sea Ese tipo de cuestiones Que son hasta de primaria De que el central Pues siempre que va A rechazar Pues va a rechazar A un lado No al frente Si no saben Que es un perfil orientado No saben Que es una recepción No saben Y entonces llegan Con una preparación Muy deficiente Yo he escuchado Que en Estados Unidos Si hay muchos formadores Y por eso el jugador Pues ya llega Con mejor nivel Y por eso puede ir a Europa O que a lo mejor Si los tenemos Pero están escondidos Por ahí O que no se les da A lo mejor ese valor Que debería tener un formador Creo que es eso Por ahí también Que a lo mejor los tenemos No hemos dejado de tener Pero no se les da el valor Inclusive Están empezando Por su mismo sueldo Si Se les ningunea Se les ningunea Y no se les reconoce Así como que Como entrenador de segunda No pues es tan importante Como el de primera Porque pues Quién te los va a formar Y lo tenemos Y ahí se ven los resultados De formación también El ascenso y descenso Sí O sea que creo que A ver que bien es cierto Que podemos hacer un ejercicio De que en los últimos En los años 2000 Si usted quiere ¿No? Equipo que ascendía Si entraba Con una desventaja Muy amplia Pero que al final de cuentas Era parte de la competitividad ¿No? Y que nuestra idiosincrasia Como mexicanos Pues el ascenso y el descenso Siempre estuvo Para fomentar la competitividad ¿No? Así es Y creo que Queriendo copiar a lo mejor Un modelo de negocio Que en Estados Unidos Les funciona Porque es otra cultura Porque es otra idiosincrasia Porque es otra forma de vida De ver el fútbol Siento que allá sí Pero acá como que quedamos Nos quedamos a medias ¿No? Nos quedamos cortos Porque hay que decirlo O sea hay equipos Que años futbolísticos Se la pasan vegetando ¿No? Y que por ahí No estaría mal una presión extra ¿No? Para que muchos despierten Y puedan reaccionar En ese tema De competir Porque a lo mejor Llega la jornada 13 12 No O creo que me estoy yendo lejos ¿No? La jornada 7 Ya no sé ni por qué pelear ¿No? Exactamente Sí Sí ha pasado mucho Aquí eso Y desafortunadamente Se ha caído En este círculo vicioso Y se ha caído En esta zona de confort Mientras no haya Ascenso y descenso Es que imagínate Para la liga Que es la expansión O sea ¿Cuál es la motivación? No ¿Cuál es la motivación? En España Pues sigue habiendo Ascenso y descenso En Inglaterra Etcétera Esos países Donde tienen buenas ligas Quiere decir Que el modelo está bien Muy buena A la segunda división De Inglaterra Porque propicia Exacto Muy buen fútbol Propicia la competitividad Y aquí ¿Qué competitividad Puedes propiciar? Ninguna Ha sido Me parece Que sí Una muy mala decisión Que no Que estemos Navegando En un mar de mediocridad Sí, sí, sí Claro Y que no salgamos De esa zona de confort Refiriéndome a la liga Sí, sí Porque los directivos En su análisis Podrán decir A ver De los últimos 24 años Estamos en el 24 No sé la gente Cuando puede escuchar esto Si se seguirá Expandiendo No sé En los últimos 24 años Tal vez De equipos En primera división Que se mantuvieron Tijuana Que ascendió en 2011 Necaxa en 2016 León en 2012 Y de ahí Y de ahí Pues no tantos En su momento Pachuca Pero si ya fue En los 90 O sea Que realmente Pocos equipos Han sido Subes y bajas Siento que el directivo Se puede blindar con eso Se blinda con eso ¿Sabe? Yo creo que Es ese tema Pero Y también el tema Del dinero Que es que muchas veces Adelantábamos Derechos de transmisión Regresando al tema De los derechos Siento que por ahí Se blinda el directivo No sé si Esté conmigo En esta En este punto ¿No? Que por ahí Siento que ellos Buscan decir Bueno es que Tampoco es reditable ¿No? Que un equipo hacienda Y entre en desventaja Como lo decía Hace un momento Sí No de acuerdo De acuerdo Porque si el handicap Era muy grande Y pues pasaba más Que el que subía Volvió a bajar Sí, sí, sí Que a quedarse Entonces sí Como El piso No estaba parejo No O sea que claro Que llegó su momento Era hazañas Como en su momento El Celaya Que lo llevó a hacer Con Rubén Nomás Romano Sí El Puebla Con el Chelis Pero son contadas Pero insisto Más allá de eso Siento que la competitividad Tiene que ser prioridad Más allá de Estos temas Que ya estábamos hablando Que por ahí Entraban desventaja Y cosas así Que por ahí No abonan ¿No? Exactamente En este tema ¿No? Sí Porque por ahí Yo sé No sé Por ahí veo Veo otras ligas Y creo que hasta En el tema del dinero Saben administrarlo ¿No? Creo que hasta El equipo que deciden Se le da una ayuda económica Si no mal Si no mal estoy Y creo que en México Debería de ser así En vez de Ponernos a pagar Que 120 millones de pesos Ya no sé Ni las cantidades Que son en este caso Porque luego van variando Que si 70 Que si 80 Que luego varían Porque Ustedes saben ¿No? Que esto es como 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 los realities ¿No? Que las reglas van cambiando Y mientras más Vayan avanzando ¿No? Sí Es cierto Como un big brother Por decir un ejemplo Sí Y abonando a esto Profesor Que lo que usted comentaba ¿No cree que nos hace mediocre También el sistema El sistema de competencia De la liguilla? ¿O cree que Ya para finalizar ¿No? Para tocar el último punto ¿O cree que nos hace Al futbolista lo hace Al futbolista mexicano Que no vaya con el cuchillo Entre los dientes Albo el último mes ¿Cree que esto sea real? ¿Sea mentira? ¿O simplemente Es una hipótesis nuestra? Pues fíjate que Comercialmente hablando La liguilla La liguilla es un exitazo Y sea Para que las personas Asistan al estadio O lo vean en televisión Por los niveles de rating Ha resultado ser Un gran éxito Y fíjate que A mí en lo particular No sé si Qué tanto perjudica O Porque pues tú ves Bueno Voy a poner un ejemplo Ves en España A veces el Real Madrid O antes el Barcelona La ventaja Que le llevaban A los rivales Y tú decías Pues esto ya está definido Sí Una liga de tres Y Ajá Una liga de tres Y pues entre estos tres Queda Y ya con el tiempo Ya te das cuenta Quién es el que va a puntear Y ese va a quedar campeón Y como que le quita Sí le quita Sazón Emociones Emotividad Sí Entonces a mí Si me preguntas En lo particular Sí me gustan No y las reglas Están dadas para todos Que el ocho puede ser campeón Sí Y así está la regla Entonces Si el ocho llega Este Con Viene encanchado Viene enrachado Y con eso le ajusta Para ser campeón Pues ni hablar Así está la regla Pero Esto no quita Que la liguilla Es un Es muy emocionante Y que Si vemos partidos Reñidísimos Que A lo largo del campeonato Uno que otro Se ve así Pero casi no Pero en liguilla Es como cuando Es como una fiesta Pues del fútbol Para el aficionado Porque ya sabemos Que en esas instancias Los equipos Van a dar todo Sí Y está la emoción De que en cualquier momento No sabes quién va a ser campeón Sí Entonces le da posibilidad A todos Es como más democrático Y una liga Como la España De que pues Gana el puntero Sí A lo mejor Sí es muy justo Pero Pero lo hace tedioso También Sí 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 Así que por ahí Llega la jornada No sé La jornada 31 32 Y ya hay una diferencia Abismal Sí Tú dices Pues esto ya está Súper definido Está súper definido Y creo que también Inglaterra Con el City ganando Y ganando Creo que se está volviendo También una constante ¿No? Ya Por decir otro ejemplo Y ya vuelve a ser Este algo Pues tedioso Sí, sí, sí Tú dices No Pues ya A lo mejor Ya nosotros de mexicanos Podríamos decir No Pues una liguilla Para que se ponga Eso Emocionante Porque si no Yo digo que Bueno No deja de haber afición Y no deja de ir A la afición al estadio Pero si llegara a darse Una situación así Por ejemplo Ahorita el Madrid Que está gan y gane El Madrid Pues también puede ser Que la gente O el aficionado Pudiera llegar a perder A lo mejor no malos A lo mejor no malos del Madrid Para los demás Ya no les va a interesar Sí, no O sea que tengan Como a lo mejor Ya no tengan ese espíritu De competitividad Exacto Pues es un gigante Contra puros este Nanos Pues cuando le van a ganar No, cuando le van a ganar Claro O sea que por ahí Como decíamos Que el Barça Y el Atlético de Madrid Ahí Puedan ahí hacerle Un poquito de sombra Pero los demás Exacto Creo que A ver si hablamos de Tú me corriges Si no Eric Sí, sí, sí Claro Si hablamos de Fútbol americano De NBA Béisbol De béisbol MLB Estoy en el entendido De que en los drafts También se refuerzan Se trata de reforzar A todos Ah, sí, claro No que uno agandalle Sí No como aquí América Tigres y Monterrey O Cruz Azul Agandallan todo el mercado Y a los demás Los dejan con puras migajas Sí, no Entonces creo que allá A todos los tratan Como de emparejar Para que precisamente Haya competencia Porque si no hay competencia Pues qué enfado Que de hecho tengo entendido Que, bueno A Oscar le gusta más La NFL Tengo entendido Que es así, ¿verdad? En la NFL Al peor equipo Le dan el primer pick ¿Verdad? Como Sí, ¿verdad? Lo refuerzan Sí Claro Sí Sí, sí, sí Lo Lo hacen fuerte O sea En vez de que Ah, tú acabas de salir No tienes lana Tú acabas de ascender No tienes lana O eres de expansión Pues arréglate Como puedan Acá los equipos fuertes Como siempre Están armando Hasta los dientes ¿No? Sí, claro Entonces no No sé Nos estaríamos cayendo Como el poder económico Ahora, fíjate En Estados Unidos Si algo hay Es poder económico Pero sin embargo Para que el no El aficionado No pierda interés En esa liga Que haya competitividad Apóyanos los equipos En expansión Ok Entonces a mí Me parece algo Que a lo mejor Nosotros pudiéramos copiar Para la liga MX Sí, sí, sí Porque ellos También tengo entendido Que tienen como su segunda división Pero está muy aparte O sea, es la USL Pero no tiene nada que ver O sea, son franquicias Que por ahí a lo mejor No digo que estén marginadas Pero Pues no es lo mismo Y aparte es una cultura distinta ¿No? Sí Es una cultura muy diferente Y que creo que Hay cosas que sí tenemos que tomar de ellos Hay cosas que no tenemos que tomar de ellos Sí Y creo que en este caso El tema de ascenso y descenso De extranjeros Creo que sí tenemos que regularlo bastante Y a ver cuándo regresan Porque Se dicen fechas de que si Dos mil veintiocho Que si dos mil veintiséis Y le van dando lados Dos mil treinta Ajá Y así se la van llevando Y así pues Ahí ahí Pues sí Están cómodos Especialmente pues Si los Ya los pueblas Y los Sí Estos equipos que no son fuertes Bravos, Querétaro Pues a ellos les conviene Mazatlán Pues que no se mueva eso Porque si no Inmediatamente van a estar en En riesgo No y que luego hablando de De O sea no todos los equipos Los quiero meter en la misma bolsa Que tampoco ya las plazas Tampoco ya no hay tanta ¿Cómo decirlo? Por ahí ya no se identifica mucho Con ciertas plazas ¿No? O sea Siento como que también acá Ha habido como Un nivel más No quiero decir menor Pero por ahí hay plazas Que a lo mejor no llaman tanto la atención Por decir La plaza de Bravos de Juárez Creo que no despierta Tanto interés Por decirlo Creo que la plaza de Mazatlán Y creo que también En cuanto a identidad Hemos ido perdiendo eso ¿No? Eso Sí En cuanto a lo social En cuanto a la identidad Creo que muchas veces Ya tanto no se identifica Un niño a lo mejor Con el equipo de su ciudad ¿No? A lo mejor le dice a su papá Papá cómprame la playera Que un día teníamos una Un día tuvimos una charla Sobre eso De papá cómprame la playera Del Madrid La de Mbappé ¿No? No me compres No sé La de El Querétaro En este caso De Fernando Tapia ¿No? El portero O no me compres La de Santos De Carlos Acevedo No sé Prefiero el del jugador Excelente El del jugador Que juega en otra liga Sí No me compres La del Puebla De no sé En su momento Memo Martínez Que está en Pumas Por decir un ejemplo Sí De jugadores así De Ferrarais ¿No? O sea Los niños ya no se Ya no se identifican También Con las figuras De estos equipos No sé La de Camilo Vargas La de Chivas No sé La de Chicharito Los niños priorizan Más la de Erling Haaland La de Lino Mbappé Que decían O sea La de No sé En su momento No sé Liverpool Se me ocurre La de Mohamed Salah O sea Llama más la atención Y ven más Esos partidos Claro Ven más los partidos ¿Por qué? Porque pues ven la calidad Ven los partidazos Y por eso el tema También de la Kings League ¿No? Sí Que ha venido también Ser un boom Que a lo mejor Es un diferente mercado Que yo lo entiendo Así como un diferente mercado Pero que sí A lo mejor hay niños Hay diferentes sectores Que a lo mejor Ya no ven tanto el fútbol Por ver ese tipo de fútbol Ajá Por ver ese tipo De espectáculo Como el que se practica ahí Que es más un espectáculo Sí Sí No 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 Pierde mucho De la esencia De los que inventaron Los ingleses Pues que inventaron El fútbol Sí Sí Ya eso de la Kings League Y esas reglas Que ellos mismos También se inventaron Que nada que ver Pues con las de FIFA No Pues sí Inventan tal cual Un espectáculo Que involucra Pues sí Al fútbol Pero Sí No No es lo mismo Por lo mismo De que ya no Se siente esa identidad Con las plazas O sea puntualmente Hay que verlo Con la plaza de Morelia Que se la arrebata Teazteca Hay que decirlo como es Sí O sea En su momento No sé Plaza es como Irapuato Que no los dejan ascender Como Tampico Que las desaparecen Y las aparecen No sé ahorita Que Jaguars de Chiapas Ya va a regresar Por decir un ejemplo Que Morelia Ya tuvo el nombre De Atlético De Marquez Morelia Morelia perdón Pero que ya pudo tener El nombre de Marquez Morelia O sea siento que Este tipo de cosas De decisiones Como que también afectan Para que por ahí La gente no se identifique tanto ¿No? Compra y venta De franquicias O sea Hay que decirlo O sea hay franquicias Que no son puras Hay equipos que no son puros O sea Por decir un ejemplo La franquicia de Querétaro Era la de Jaguars de Chiapas O sea Tengo entendido Que la franquicia De este San Luis Este Atlético de San Luis En su momento Fue la de Veracruz O sea para que nos demos Una idea ¿No? Del manoseo también Que sigue siendo parte de Por ahí está Y el de Veracruz Se la compró A la piedad Y así Claro La de Veracruz Que era la piedad Y que luego era Creo que el Vinegros de Orizaba Y la de Juárez Que antes era la de Lobos Guap O sea Fíjate O sea era la de Lobos Guap Sí, sí, claro En este caso Pues franquicias Compradas a base de billetes Sí Y que como tal Solamente quedan Nueve equipos Que son puros Como tal Diez equipos puros O sea Que han sido con éxitos deportivos No comprando No O sea O si no éxitos deportivos Sí con la misma identidad ¿No? Por decir Toluca Pachuca León Atlas Chivas Tigres ¿No? Porque Tigres antes Era Jabatas de Nuevo León Entonces ¿No? Santos tampoco Entonces pues Monterrey O sea Sí, equipos que Ándale Que guarden esa identidad Cruz Azul Pumas Desde que se fundaron Claro Son pocos Son pocos Sí, ya Son pocos Son pocos A lo mejor el Puebla Pero Puebla Acuérdese que era Unión de Curtidores Y lo hicieron Puebla Y lo hicieron Puebla Exacto, sí O sea Siento que también esto También ha venido A desbalancear mucho Claro Un fútbol que Si bien es cierto Que muchas veces Se podrá decir Que no lo hagamos En artesanal Como el de Argentina Si no vamos a tener deudas Si vamos a hacer un fútbol A lo mejor Que ni siquiera la liga La vamos a poder exportar ¿No? Por decir un ejemplo Porque también es el objetivo La centralización de derechos ¿No? Exportar la liga Y que se pueda ver ¿No? Como lo hace la MLS ¿No? Sí Como decimos La MLS a lo mejor No es la mejor liga Pero se exporta bien Y saben cómo venderla ¿No? Sí, exactamente Y que por ahí también Siento que los directivos Tienen que entender O sea, claro Van a decir ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, pero Al final de cuentas Doy mi punto de vista Que tienen que sacrificar También ciertas cosas Para exportarlo O sea, pues Porque nos ven como Liga exótica O me voy a dejar mentir Profesor A lo mejor nos ven como La liga de Arabia Por decir un ejemplo En su momento La liga china Siento que nos ven así Ante el mundo Que se puede desplegar Buen fútbol Que te dejan jugar Pero no nos ven como Una liga a lo mejor Que wow Qué blasones tiene esa liga No Sí, no, no Nada que ver Por ejemplo Las ligas europeas O las de Sudamérica Sí, sí, sí O sea, no nos ven así No, no, no A ese nivel No, no, no Y es cierto Entonces si La MLS dice Bueno, pues me conviene ahí En la parte económica Pues me conviene En vez de enfrentarnos Nada más nosotros En nuestra propia liga Pues nos conviene Enfrentarnos con la liga MX Aprovechando pues también Los migrantes y demás Sí, claro Entonces pues resulta En un negociazo Exacto Y aquí la pregunta sería ¿Qué tanto le beneficia a México O a los equipos mexicanos? Aparte de lo económico El ir a competir Con una liga Que es inferior a la nuestra Como la es La ML Sí, sí, sí Entonces es algo como que Podemos dejarlo Para la reflexión Para quien nos esté Escuchando De qué tanto puede beneficiar No me cabe duda Que en lo económico sí Pero en lo futbolístico Sí, sí, sí ¿Qué tanto nos va a beneficiar? Y este Y claro Si lo comparamos En vez de ir a la A la A la ¿Sí es la Golden? Sí, la League Cup League Cup A Estados Unidos Vas a la Libertad Pues nada que ver No, no, no Nada que ver Y aparte que decir Que el fútbol brasileño Ya lo comentábamos De las nóminas Se juega bastante bien El fútbol en Brasil Creo que es bastante atractivo Hasta para que Una idea a lo mejor Si usted quiere loca O una idea a lo mejor No tan establecida A lo mejor Pero que también No estaría mal Que también mexicanos Fueran a jugar a Brasil A mí no se me haría Mal la alternativa Claro A que se jueguen Se jueguen en Brasil Digo a ver Si no les da para Europa A lo mejor muchos van a decir No, este está loco No sé qué Pero es mi idea Digo bueno Que se jueguen en Brasil A lo mejor no te da para ir a un equipo De Europa O ya ni a las ligas formativas Pues vete a Brasil Ni a los grandes de Brasil Pero aunque sea a los chicos de Brasil Sí, o a los medianos Medianos Sí, sí, sí Porque creo que La liga brasileña Lo que tiene para mí Es que cada jornada Vas con el cuchillo entre los dientes Porque descienden cuatro Ay, híjole no Descienden cuatro Y del uno al dos Si no mal estoy Pues van a Libertadores sudamericanos Y no Liga de Libertadores O sudamericanos Entonces ahí vas Ahí vas con el Por eso Equipos como el Inter de Porto Alegre El Santos de Brasil El Cruzeiro Es normal que desciendan El Palmeiras mismo Llegó a descender en su momento Y el Palmeiras Hemos visto que ha ganado La Libertadores muchas veces En los últimos años Y los importantes de Brasil Y claro Claro, Vasco da Gama Corintian O sea, equipos Importantes, ¿no? Que de repente están peleando El descenso Y dices ¿Cómo, no? Pero es esa competitividad, ¿no? Que de repente Yo una vez acá Bueno, acá con los muchachos Propuse esa idea de que No estaría mal que en México Descenderan tres Pero no, es que no se presta tanto Porque Diferente y no sin creación Y es cierto Porque también en Brasil Pues juegan muchas competiciones, ¿no? O sea Pero dicen también los campeonatos De sus estados O sea, a lo mejor aquí Será como Por decir, la Liga de Occidente No sé, en México La Liga del Centro Del País La del Centro La del Norte Del Norte Del Sur O sea Y ya después viene la Liga O sea, el brasileño como tal Entonces, yo creo que El jugar tantas competencias Hace que los brasileños Sean competitivos Yo creo que hay cosas Que podríamos adoptar también De Sudamérica Que muchas veces El directivo no No se da cuenta Porque Si bien es cierto Que en Argentina De repente Hay un desbarajuste Que ya no sabes Ni cuál es la Copa Ni cuál es la Liga Yo creo que hay ejemplos Como el de Brasil Insisto, que se pueden tomar ¿No? O la misma Liga La misma Liga ecuatoriana Que ha ido creciendo Porque en Colombia Tengo entendido Que no es liguilla Se llaman cuadrangulares O sea, digamos Clasifican ocho Un grupo de cuatro Otro grupo de cuatro Arman una liguilla Entre ellos O sea, partido uno No sé Junior de Barranquilla Contra Medellín Ajá Del otro grupo Este Ahorita que fue campeón El equipo de Bucaramanga Por ejemplo Atlético Bucaramanga Contra Este No sé Se me ocurre por ahí El equipo de De millonarios Otra vez No sé Este Junior Deportivo Cali Por decir un ejemplo Ajá Que ya no va a repasar Los equipos Deportivo Cali Y así suman Hacen la sumatoria Y no, pues que El primero del grupo A Contra el primero del grupo B A la final Una especie de liguilla Se podría decir Y así es en Colombia Pero yo pienso que Ejemplos como el de Brasil O sea, ejemplos así Sí, que se pueden tomar Y aquí lo que se necesita Y yo creo que sería una de las reflexiones De nuestro podcast Es que precisamente Sí, este episodio Suba el nivel Futbolístico De la Liga MX Y del jugador mexicano Ok Sí, pues ahora sí Como reflexión Sería eso Ya para terminar Esta sección se llama De primera Yo le digo algo Y usted me contesta Lo que se le venga a la mente Lo primero, ok Lo voy a balconear Usted es aficionado de Chivas Sí ¿Qué me puede decir de Chivas? Lo que se le venga a la cabeza Amor Amor La radio Apasionante Liga MX Interesante Interesante Selección mexicana Decepcionante Miquel Arreola Personaje Javier Hernández Creo que ya fue Y ya no es Pero Sí Es ídolo Jorge Campos Otro ídolo Otro ídolo Un símbolo Un símbolo Ok Ochoa Guillermo Ochoa Su tiempo ya pasó Alberto Guerra Un entrenador De Muy destacado De De antaño Que Regresó a Chivas A A pelear los primeros planos Porque Habían estado un marasmo Y guerra lo Entonces tengo buenos recuerdos De esas épocas Radio Rama Radio Rama Bueno En nuestra casa En cuanto a Radiodifusión Se refiere Y pues Mucho cariño Por ese grupo radiofónico Que nos ha dado oportunidad De producir Y hacer el programa Que tenemos De marcador deportivo Y ya por último Univa Univa Pues es mi segunda casa Propiamente Aquí Estoy cumpliendo 25 años De trayectoria Y pues bueno Me ha permitido Tener un trabajo estable Y pues Respeto pues Esa Esa parte Que Es un lugar En el cual Siempre he estado Contento Porque siempre he encontrado Un buen ambiente Desde estudiante Y ahora como maestro Ahora también como colaborador Ok y ahora si la ultimisimisima Para despedir Arme su propio once Formación 433 A quien que usted quiera poner ¿Es para la selección? De todas las épocas Su once De que usted quiera poner Si de jugadores No no De jugadores que a usted le hayan gustado A lo largo de Lo que lleva viendo fútbol Ah De mundial O sea Si si yo le doy la formación 433 Y usted me arma un once Y lo vamos a Ah joder En la portería En la portería Este De lo que usted haya visto De lo que a usted le guste No importa si combina jugadores De Liga MX De Europa O sea no importa Si no importa Es su once Es mi once Si si su once Pues Eh Neuer Neuer Manuel Neuer En la portería Ok Lateral derecho Lateral derecho Cafú Cafú Ok Si si era derecho Si si claro Si si Centrales Centrales Eh Maldini Maldini Y el otro Y el otro central Bueno Me voy a poner la camiseta Claudio Suárez Claudio Suárez Me la pongo Claudio Suárez No no pasa nada Me puse de pumbas y chivos Claudio Suárez Lateral izquierdo Eh Roberto Carlos Como le pegaba a Roberto Que lo hace la pelota Si El cinco Vamos a jugar con Cinco y dos interiores Entonces el contención Si si el cinco El contención Eh Híjole Hay uno que juega en No Que Un negrito que jugaba en En Europa Cane o que Casemiro No Igual Rafa Márquez Pueden también entrar ahí Bueno Rafa Rafa Márquez Rafa Márquez que era muy Era muy bueno como Era Canté no Canté Si Canté 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 Bueno Me gustaba mucho Este Pero Rafa también Rafa Márquez Rafa Márquez Los dos interiores Por ahí Por el avisquero Ramón Ramírez Ramón Ramírez Es mi Ídolo Ramón Ramírez de interior No de extremo De interior Que Que jugaba más Era Es que jugaba los dos Llegó a jugar Pues llegó a jugar de lateral De interior De extremo Me gusta de interior Aparte tenía buen gol Peor de pelota De pelota Ramón Ramírez Por el otro Por el otro Igual No jugábamos con 10 Entonces ahí puede entrar Un 10 a lo mejor Sí Lothar Mateus Lothar Mateus Entonces Que me va a decir Benjamín Galindo De hecho Es que pues Pero Lothar no Bueno Lothar era Lothar Pero aquí en México Benjamín era el más grande Lothar Mateus En el puesto de 10 Entonces lo dejamos Ahí Lothar Mateus O Benjamín Galindo Entonces ahí Pues uno u otro Uno u otro Los dos me gustan mucho Ok Ahora sí Banda de la derecha Extremo por derecha Extremo por derecha Híjole Ahora sí que Quien usted quiera poner Quien puede ser Así como Que haya sido Bueno me gustaba mucho El Cabrito Arellano Cabrito Arellano Sí Y aparte jugaba Pata cambiada Sí Cabrito Arellano Se podía jugar por izquierda Por derecha Jugadorazo Sí El Cabrito Monterrey Inclusive Quien lo hacía también Por ahí Luis Hernández Luis Hernández Aunque era la más delantera Era más delantera Luis Hernández Sí Y creo que me faltaría El lado izquierdo Y puede entrar a lo mejor Uno de los Morales Ramón Morales Sí Y este Ramón Morales Sí Y el 9 El Matón Y creo que aquí hay Bastantes ¿No? No sí No sí voy a ir por Chicharito ¿Chicharito? Sí Sé que me iba a decir Cardoso No me puse la camiseta Sí Chicharito Javier Hernández Así es que digo Los logros fueron en Europa No aquí Pero Bueno Me parece que tiene más valía Sí No No pues Yo creo que Golador histórico Exacto Golador histórico Antes Mejor dicho Después de Jareth Borghetti Que fue el que rompe el récord De Jareth Borghetti Pues esto fue Esto fue todo el podcast Esto fue 1, 2, 3 por mí Espero que les haya gustado Esta edición Y nada Creo que Para los que se quedaron hasta acá Haberlos entretenido Que se hayan pasado un buen rato Y nada Como siempre Los esperamos en un próximo episodio Yo soy Frango Fútbol Les deseo lo mejor Hasta el próximo Bueno ya no sé Ni video o podcast Pero nos estamos viendo Nos estamos escuchando Gracias Nos escuchamos en el próximo capítulo De 1, 2, 3 por mí Hasta la próxima